Sí, Juan. Bueno, querido Eduardo, finalmente Alberto Núñez de Ijoa ha fallado, si se quiere, intento fallido. Primera votación, hace apenas media hora, 172 escaños o votos a favor, obviamente, del líder popular, quien ganó las elecciones en marzo pasado, elecciones en España, y tuvo 178 votos en contra. ¿Qué sucede ahora con esta primera votación? Bueno, vamos a otra votación el día viernes aquí en España, y ahí es por mayoría de sí sobre los no. A ver, imposible que se le dé el número, faltan estos cuatro escaños, estos cuatro diputados, al titular, al líder conservador, repito, a quien ganó las elecciones, y después entramos, o entra a España, mejor dicho, a un plazo de dos meses, donde el actual presidente, Pedro Sánchez, deberá encontrar, obviamente, el jefe de Estado, que es el rey, le va a encomendar a formar nuevamente gobierno, y tendrá dos meses para, bueno, para lograr esta posibilidad de, bueno, repetir sin haber ganado, habiendo sido el segundo. Y aquí sí vuelve a estar la situación de los independentistas, que ayer le avisaron en el atril del Congreso que no solamente queda en la amnistía, la amnistía ya estaría, obviamente, es anticonstitucional, porque la amnistía no está permitida en las leyes de la Carta Magna Española, están buscando el vericueto, ¿no?, la alternativa legal como para hacerla, pero ya estaría acordada, ya estaría políticamente, por lo menos, acordada, con Carpuchemón y el resto de las, digamos, de los partidos independentistas, sino que ayer fueron por algo más, y pidieron, dijeron, en la próxima legislatura, es decir, en el próximo gobierno, el presidente Pedro Sánchez se va a tener que encargar de el referéndum de autodeterminación, es decir, que fueron por más. La pregunta es si Sánchez está dispuesto a darle a los catalanes o a los independentistas esta posibilidad de un referéndum que ni siquiera la Unión Europea permite, porque esto está, obviamente, pone en juego la soberanía de un país, y esto la Unión Europea lo ha señalado en repetidas oportunidades, que no está dentro del marco que en este momento permite la Unión Europea. Así que un berenjenal, si me permiten, la política española por estas horas, y me parece que es la noticia del día, porque además, obviamente, es una anomalía, si se quiere, constitucional, lo que está pasando aquí en España. La lógica es que el que gana es el que gobierna, y parece que, bueno, que Pedro Sánchez está decidido a hacer una especie de trampa y sociedad con los independentistas, con los prófugos, o un prófugo de la justicia, para establecerse y quedarse en la Moncloa. Los otros títulos que son importantes esta mañana son, por un lugar, me parece que va a despertar mucha polémica estos documentos que se publican esta mañana en el diario británico The Guardian con respecto al papel de Europa. Hay fábricas europeas que están dando componentes para que se armen los drones rusos, y de esta manera incluso los iraníes, para que invada, para que ataque a las fuerzas ucranianas. Y, bueno, obviamente los Estados Unidos están diciendo, estoy poniendo gran parte del apoyo tanto en dinero como en armamento, y Europa hace esto, bueno, esto divido a las fuerzas en un momento donde muchos países se están rehuyendo, están frente a una fatiga por el suministro de armas, obviamente, a Ucrania. Y te decía también, vamos a tener elecciones en Eslovaquia, parece algo lejos, pero Eslovaquia sería otro país, si gana, digamos, el ex líder ultraconservador, sería otro de los países que empiezan a esta especie de, bueno, separatismo frente a lo que vendría a ser la alianza, si se quiere, ayudando a Ucrania. Y te dejo dos títulos más, uno que tiene que ver con el diario La Estampa de Italia esta mañana. Repito, a ver, repito, la situación migratoria es espeluznante, en el día de ayer se habló hasta de cifras de 800 millones de personas que van a huir de distintas situaciones en distintas partes del mundo. Esto, obviamente, provoca que lleguen, básicamente, a los Estados Unidos e Europa. Y George Meloni tiene preparado un decreto para reprimir a los menores, sobre todo a aquellos que mienten la edad, para poder tener ciertos derechos para entrar a los distintos países europeos que eligen, obviamente, para escapar de estas situaciones. Por un lado, este régimen va a traer muchos problemas, seguramente, en la Unión Europea, porque va en contra, también, de la última ley migratoria de la Unión Europea. Y, también, dejar el trato especial a las personas que vienen, a las mujeres que vienen embarazadas. Así que, esto será todo un tema. Así que, te diría que con esto completamos una agenda internacional que tiene también a Amazon, que tiene los servicios digitales, en mira tanto del gobierno de los Estados Unidos como de Europa, para regularlas y para controlar, sobre todo, lo que sale en las plataformas y también el monopolio de Amazon que tiene con el comercio online, querido Eduardo. Chao, Juan. Hasta mañana. Abrazo grande. Hasta mañana. Chao. Eduardo.